Se presentó en el Cine América de la Ciudad de Santa Fe, el cortometraje que elaboraron los chicos de tercero y dos alumnas de cuarto a partir de, bueno, una temática que ya venimos trabajando desde hace unos cuantos años desde la materia construcción de ciudadanía y participación, perdón, construcción de ciudadanía e identidad y en algunas oportunidades también participaron el área de educación artística Con respecto a la propuesta de este año, que se basa en la elaboración de un cortometraje bueno, tiene que ver con una temática que atraviesa a los adolescentes y que es la identidad Este proyecto se desprende de una organización que es la agrupación Hijos que, bueno, que ante la restitución de su propia identidad promueven distintos proyectos que tienen que ver no solamente con la temática que atraviesa la dictadura y el proceso y, bueno, y la búsqueda de hermanos, nietos sino también con esta identidad que es una construcción colectiva e individual y que nos atraviesa a todos Los chicos elaboraron un corto de cinco minutos que, bueno, ayer tuvimos la posibilidad de verlo en la pantalla grande, en el Cine América y lo compartimos con los otros cortometrajes que también elaboraron otras escuelas ¿Cómo fue el proceso de producción de este cortometraje? Si era a elección los chicos que querían realizarlo, los chicos que por ahí no se sentían cómodos pero, bueno, ¿cómo fue el proceso de producción y cuánto tiempo demandó? porque es un gran trabajo el que realizaron Bien, este proceso se inicia ya el año pasado tiene continuidad nosotros este año estuvimos acompañados por la agrupación Hijos que siempre, bueno, trae, renueva el material tanto bibliográfico como fílmico y, bueno, y a partir de esa propuesta y de las ideas los chicos elaboran su propuesta audiovisual y, bueno, y se reúnen, hacen filmaciones el elevamiento de información y de datos y, bueno, y después en una jornada esto se compagina y tiene un producto final que es un cortometraje de cinco minutos pero sí, es un trabajo que se inicia el año pasado y que este año se culmina con este resultado, este proyecto ¿Va a poder ser visto por los sancarlinos? ¿Se va a visualizar aquí en la ciudad? Sí, de hecho nosotros todo lo que sucede hacia el interior de la escuela intentamos volcarlo en las redes para que conozcan todo, todo lo que se hace en nuestras escuelas si ustedes se fijan en Facebook hay un enlace, un link que lleva a los cortometrajes, pero bueno, están todos lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente subir el que tiene que ver con nuestra escuela y, bueno, para que se pueda replicar y para que sea también una invitación a reflexionar acerca de esta construcción que es una construcción individual y colectiva sobre la identidad no solo en lo personal, sino también en lo social ¡Gracias! ¡Gracias!